¡Muy buenas! Hoy en DragisTV aprenderemos a jugar a La Última. La Última es un juego de cartas narrativo que viene en un formato muy cookie, porque es así como veis, así pequeñito, y además viene diferenciado en tres, digamos, historias diferentes, en tres tipos de caja. Y de lo que va esto es de tratar de, digamos, sobrevivir en función de la historia, ¿vale? Hay dos de las historias donde hay que ser la persona que sobreviva a los acontecimientos, como es el caso de La Última Mega y La Última Pirata, y en el caso de La Última Cápsula, te tienen que elegir a ti como persona para que te escapes de una cápsula de una implosión o una explosión de una nave. Entonces eso, es un juego narrativo donde básicamente lo que vais a tener que es tratar hablando y respondiendo a preguntas que os van a salir en las cartas para convencer al resto de gente que te vote o que no te vote para poderte salvar. Es un juego diseñado por Roberto Alhambra y está ilustrado por Tizdeus, que es el nombre que le gusta que le llamen a nuestro Jesús, nuestro diseñador gráfico. Se puede jugar de tres a seis personas a partir de los diez años de edad y con una duración aproximada de unos treinta minutos. Como ya os he explicado, en La Última lo que tenéis que hacer es, dependiendo de a qué juego estéis jugando, pues o ser quien sobreviva y que no os elijan el resto de participantes, o precisamente ser quien os elijan, como es el caso de La Última Cápsula. En las otras dos que hay de momento, que es La Última Meiga y La Última Pirata, pues tenéis que sobrevivir. En el caso de La Última Pirata, pues no será quien lancen por la borda y en el caso de La Última Meiga, que es la que os voy a enseñar ahora un poquito en el tutorial, pues no arder en la hoguera porque Las Megas, por desgracia, ya sabéis lo que le pasaba en aquella época. Para preparar una partida de La Última es súper sencillo. Lo que tenéis que hacer es separar todas las cartas que pone inicial, las dejáis a un lado y la que pone final las dejáis a un lado. Y luego, en función de cuántas personas estéis jugando, del resto de cartas que os quedan, jugaréis o con 12 cartas o con 14. Si estáis jugando 3 o 6 personas, jugaréis con 12 cartas y el resto las devolveréis a la caja. Y si estáis jugando 4 o 5 personas, pues en vez de 12, jugaréis con 14. Y ahora lo que haréis será barajar por separado el mazo de cartas las 14 o las 12 y le colocaréis la carta de final abajo del todo, ¿vale? Vais a hacer un mazo boca abajo. Y por último vais a barajar todas las cartas que pone inicial y las ponéis encima de todo. Ya tenéis vuestro mazo de partida. Ahora os voy a leer el texto introductorio para una partida de La Última Meiga, que creo que es muy interesante en función del juego al que estéis jugando, pues esto va a cambiar y que os da ese puntito de introducción, ¿no? A nivel narrativo que mola mucho. Y dice lo siguiente. Despertáis en una celda oscura. Vuestro último recuerdo es el de ser detenidas mientras ibas al mercado de la villa. Habéis sido acusadas de brujería y ahora os toca pagar las consecuencias. Varios hombres entran en vuestra celda y os arrastran a un gran salón tenuemente iluminado por la luz de múltiples candelabros. Ante vosotras se encuentra el Tribunal de la Inquisición. El pánico se invade al recordar que el castigo por brujería es la hoguera. Pero aún podéis libraros de la condena. Tenéis la oportunidad de defenderos las acusaciones durante el interrogatorio. El Tribunal quedará satisfecho si quema al menos a una acusada por lo que aún hay posibilidades de sobrevivir. Confiáis en vuestra inocencia pero la Inquisición exige pruebas. Debéis contestar cada pregunta que os hagan con mucho cuidado para intentar libraros de las acusaciones. El Tribunal se pone en pie y da comienzo al juicio. ¿Quién será la última meiga condenada a arder por la Inquisición? Ese es el texto de introducción. Esto me recuerda a por qué se quemaban en este caso a las mujeres en la hoguera acusadas de brujería que era principalmente porque eran mujeres inteligentes. Menos mal que algo hemos avanzado de momento aunque queda bastante por avanzar pero qué fuerte que antes las quemaran por ser mejor que los hombres. Bueno, pues esto es el texto de introducción y a partir de ahí ya entra todas las interpretaciones y toda la parte narrativa de cada persona. El jugador o jugadora inicial será una persona la última persona que haya visto una bruja en la vida real o en la ficción. Quiero pensar que en la ficción es lo que más va a suceder y si no podéis sortearlo o hacerlo al azar como siempre. Y ahora os voy a explicar el funcionamiento de este juego que la verdad es que es muy sencillito y muy agradable de jugar. Básicamente, empezando por jugador o jugadora inicial lo que vais a ir haciendo en sentido horario es en vuestro turno revelar una de las cartas leer una pregunta que la tenéis que leer en voz alta y a partir de ahí lo que vais a tener que hacer es digamos una explicación excusándoos de a lo mejor un ataque o alguna acusación. Casi todas estas preguntas además son para acusaros de algo y lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que lo tenéis que tratar como si fuera real. Es decir, que si os están acusando de yo qué sé de haber... me lo invento, ¿vale? porque no he jugado tanto este juego como para saber meto las cartas de haber usado un caldero para algo ¿vale? Si yo revelo una carta y digo ¿por qué tenías un caldero en tu sótano? Tengo que tratarlo como realmente yo tengo un caldero en mi sótano y a partir de ahí lo que yo tengo que hacer es justificar por qué tengo un caldero. Pues puede ser por muchas razones. Pues mira, convivo con otras 37 personas y para hacer una sopa castellana pues necesito un caldero para... porque la olla más pequeña no... o sea, la olla más grande no me... algo así tenéis que explicar, ¿vale? Una vez habéis respondido iba a decir respondido a la pregunta en cuestión luego cada persona en sentido horario tiene derecho a hacer una pregunta ¿por qué? Porque el resto de personas en ese momento actúan como el tribunal de la Inquisición ¿vale? Vosotros en vuestro turno vais a ser la meiga y el resto de personas van a hacer el tribunal. Entonces se aconseja que cada persona haga una pregunta relacionado con la pregunta que tú has leído porque lo que van a tratar es de pues eso sacarte tus casillas o a lo mejor tratar de incriminarte más y tienes que resolver todas estas preguntas por igual tienes que responder a todo ¿vale? Una vez has hecho esto la siguiente persona pues hace lo propio revela otra carta la de en voz alta bla 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 Luego hay algunas cartas que os lo voy a enseñar las primeras son iniciales ¿vale? y una vez pasáis a otras puede o no tener nada o puede tener una... o sea, un texto que diga todas las acusadas responden ¿esto qué significa? que a esa pregunta en concreto tiene que responder todo el mundo empezando por la persona que ha revelado la carta después de haber respondido a la pregunta el resto actúan como tribunal de inquisición como siempre pero luego la siguiente persona en sentido horario tiene que también responder a esta carta como media ¿vale? pues todas las cartas que digan esta frase todas las acusadas responden pues van a tener que responder evidentemente a todo esto y cuando ya lleguéis a la carta final antes de resolverla ¿vale? lo que tenéis que hacer es dar vuestro último alegato si a lo mejor estáis viendo que os han incriminado mucho o que está bastante decidido pues tenéis vuestro último alegato para intentar convencer al resto de personas de que no os voten porque en este caso en este juego recordad si salís con la mayoría de votaciones entonces perdéis la partida porque ardéis en la hoguera entonces cada persona tiene su último alegato y después se vota se vota pues lo de siempre lo puedes hacer de varias maneras pero lo normal es contar hasta tres y luego señalar en el caso de que haya una persona que tenga la mayoría de votos pues ha perdido la partida y tendrá que revelar la carta que pone final y leerla que es como el resultado ¿no? del juego y pues el desenlace final en el caso de que haya otro un empate por ejemplo entre dos personas o más cada persona tiene un último intento de alegato para que no le voten y después de eso pues se vuelve a votar hasta que haya una definitiva resolución digamos y una persona sea pues la que tiene que arder en la hoguera y así se juega una partida a la mega a la última mega y luego las vendajas que tiene este juego es que es completamente narrativo y en función de cómo responde a la gente pues se va desenvolviendo la historia ¿vale? esto es como un juego vivo y además como tiene muchas cartas es muy rejugable tú puedes rejugarlo incluso con el mismo grupo porque la disposición de las cartas va a ser diferente y no siempre te tiene por qué tocar la misma la misma pregunta ni resolverlo de la misma manera por cierto una cosa que se me ha olvidado es que antes de empezar a jugar tienes que elegir un nombre de meiga ¿vale? eso es importante yo hubiera elegido Úrsula porque es una de las malas Disney favoritas y además era bruja o sea que perfecto pero eso tienes que decidir un personaje digamos que estés interpretando y lo dicho al final todas estas cartas son ganchos ¿vale? o sea te están dando una pregunta para que tú lo resuelvas a tu manera y que lo que trates de hacer sea incriminarte lo menos posible es decir lanzar balones fuera porque a ti te está acusando un tribunal de la Inquisición y quieres salvarte de la quema nunca mejor dicho entonces eso está muy guay el cómo se desarrolla la historia y narrativamente que cada persona piense en cosas diferentes y es una cosa muy 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 interesante espero que hayáis aprendido a jugar a este la última y no os olvidéis de jugar mucho